Sé que estoy diciendo, sé que estoy haciendo, sé que está pasando en mí Lo que veo es tan claro, la vida es a tu lado y no quiero esperar más así Y sé lo que hemos vivido, y sé que no tiene sentido, pero creo que estuvo bien y que nos divertimos Dime, si salto al vacío, ¿vienes conmigo o qué? Dime, dime, si salto al vacío, ¿saltas conmigo o qué? Es la suma de lo que hemos ganado, buscando la manera de ser Aquello con lo que hemos soñado, este fuego sagrado Y sé que nos hemos perdido, y sé lo que hemos sufrido, pero creo que estuvo bien y que nos elegimos Dime, si salto al vacío, ¿vienes conmigo o qué? Dime, si salto al vacío, ¿vienes conmigo o qué? Dime, dime, si salto al vacío, ¿vienes conmigo o qué? Dime, dime, si salto al vacío, ¿vienes conmigo o qué? Dime, si es la vida, es contigo y es vida, si es contigo Sé que es un salto al vacío y sé que no hay tiempo perdido, solo existe lo que construimos Construidos